Na 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 Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra labia Mi psicólogo acabo en un manicomio tras hacerme terapia Sordo como una tapia si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los estemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Duro a los baos, en el next round te haré caos La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Oh 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 Y para colmo Navidad yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, descarta Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí Arriba el ambiente caliente con fuerza Las manos al frente, la gente se enciende Diviértete, tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte, agárrate o te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso, tu riego, me niego en tu ruego Te pierdo, hasta luego Ay bye Soy el psicólogo, mi música, anestesia Las neuronas en tu encefalo, confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu, un compete a mí, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el SIDA Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén, Esteban Intestinos de toreros, quiero ver arder Venturas y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Juli para pillar todos los días Si es que tres de cada diez zorras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, yo sé que me falta La locura está en mí 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 Porta up a nation Santa flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarte o tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como se ve que nada es contracorriente ¿Por qué lo hace? Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje nuestro tema inédito el mérito es del médico y tu novia es más cerda que Peggy soy un puto loco llevo camisa de fuerza porque a los barrotes es posible que los tuerza tengo insomnio y me sobra labia mi psicólogo acabo en un manicomio tras hacerme terapia sordo como una tapia si no te mola este tema soy el hijo puta que te rompe los estemas como el puzzle de Jigsaw esto es Big Sound duro a los baos en el next round te haré caos la locura está en mi y en todo el puto planeta observa los dibujos sádicos de mi libreta oh 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 y para colmo navidad yo siempre siembro el bánico por toda la ciudad mi estilo mi marca mi juego mis cartas yo se que te gusta yo se que te encanta la locura está en mí la locura está en mí la locura está en mí mi estilo mi marca mi juego mis cartas no puedo estar cuerdo no se que me falla la locura está en mí la locura está en mí arriba el ambiente caliente con fuerza las manos al frente la gente se enciende divirte te tiemble en tu vientre mi fuente se vierte agárrate o te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso, tu riego Me niego en tu ruego, te pierdo hasta luego Soy el psicólogo, mi música anestesia Las neuronas en tu encefalo confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu, un competio a mí ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mi escarta Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis escartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el SILA Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban Intestinos de toreros quiero ver Arder, lecturas y teleoperadores de Yaster Quisiera ser Julai para pillar todos los días Si es que tres de cada diez Las zorras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis escartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis escartas No puedo estar cuerdo, yo sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Portal, en Acer, Santa Flor 2009 La locura se expande, cocinando algo grande Que tiene la primera piedra que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Puede inspirarte o tenerte cautivo A nosotros, nos hace libres Como se ve que nada es contracorriente ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le pica? Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico Y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra labia Mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia, sordo como una tapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Duran los baos, en el next round te haré caos La locura está en mi y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Mi para colmo navidad, yo siempre siembro orgánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mi, la locura está en mi Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mi, la locura está en mi Arriba el ambiente caliente con fuerza Las manos al frente, la gente se enciende Diviértete, tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte, agárrate o te llevará corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso, tu riego Me niego en tu ruego, te pierdo hasta luego Soy el psicólogo, mi música, anestesia Las neuronas en tu encefalo Confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto en un respeto Bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu, en competia a mi ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mi, la locura está en mi La locura está en mi La locura está en mi Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mi 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 Voy Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el SILA Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros, quiero ver Arder, curas y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Hulay para pillar todos los días Y es que a tres de cada diez Zorras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mi La locura está en mi La locura está en mi Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me gusta La locura está en mi La locura está en mi La locura está en mi Portal, a Nathan, Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es un saldo relativo Puede inspirarte o tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada contra corriente ¿Por qué lo hace? Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico Y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra el área Mi psicólogo acabo en un manicomio tras hacerme terapia Sordo como una tapia si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Duran los baos, en el next round te haré caos La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad, yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mi escarta Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí Arriba el ambiente caliente con fuerza Las manos al frente, la gente se enciende Diviértete, tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte, agárrate o te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Te acelero, tu pulso, tu riego, me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego Soy el psicólogo, mi música anestesia Las neuronas en tu encefalo confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu, en competia a mí, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sila Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros, quiero ver Arder, curas y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Hulai para pillar todos los días Y es que tres de cada diez Zorras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Porta Unpenation Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es un salto relativo Puede inspirarte a tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada contra corriente ¿Por qué lo hace? Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico Y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra el área Mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia Sordo como una tapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw Esto es Big Sound Dura los baos En el next round Te haré caos La locura está en mí Y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad Yo siempre siembro el barico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se enciende Diviértete, tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte Agárrate o te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Te acelero, tu pulso, tu riego Me niego, en tu ruego Te pierdo, hasta luego Bye, bye Soy el psicólogo Mi música anestesia Las neuronas en tu encefalo Confía, yo controlo Puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método El antídoto a tu gueto No respeto Bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu En competencia a mí Ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Voy Yo soy satán y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas Que no sé si tengo el sila Y daría mi coche por tirarme en Yelina Jolie Y grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros Quiero ver Arder, curas y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Juli para pillar todos los días Y es que a tres de cada diez Zorras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico Tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco Llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra labia Mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia Sordo como una tapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw Esto es Big Sound Dura los baos En el next round Daré caos La locura está en mí Y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo el navidad Yo siempre siembro el barico por toda la ciudad Mi estilo Mi marca Mi juego Es cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se enciende Diviértete Tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte Agárrate o te llevará corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico Y tú eres mi paciente Acelero tu pulso Tu riego Me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego Soy el psicólogo Mi música Anestesia Las neuronas En tu encefalo Confía Yo controlo Puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método El antídoto A tu gueto En un respeto Bloqueo tu sangre En sentido Centrípeto Con ímpetu En competia A mí ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Voy Yo soy satán Y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa Vine a jugar Sigo con vida Y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas Que no sé si tengo el Silla Sí Daría mi coche Por tirarme a Angelina Jolie Sí Grabarla haciéndome una paja Con los pies Quiero pegar al mariconazo De Jorge Javier Y que quede muda La burra de Belén Esteban Intestinos de toreros Quiero ver Arder Tecuras y teleoperadores De Jaster Quisiera ser Juli Para pillar todos los días Si es que a tres de cada diez Sonras que veo Me las petaría Sin conocerlas Dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco Es alguien que se casa o reza Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Porta El Nation Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarte a tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada es contracorriente ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le... Soy una pesadilla Incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje Nuestro tema inédito El mérito es del médico Y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco Llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra el área Mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia Sordo como una tapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw Esto es Big Sound Dura los baos En el next round Te haré caos La locura está en mí Y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad Yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo Mi marca Mi juego Descartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Arriba el ambiente caliente Con fuerza Las manos al frente La gente se enciende Diviértete Tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte Agárrate o te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico Y tú eres mi paciente Te acelero Tu pulso Tu riego Me niego En tu ruego Te pierdo Hasta luego Soy el psicólogo Mi música Anestesia Las neuronas En tu encefalo Confía Yo controlo Puedo con todo No me escondo En este rondo Yo respondo Y te la meto Por detrás Yo tengo el método El antídoto A tu gueto En un respeto Bloqueo tu sangre En sentido Centrípeto Con ímpetu En competia A mí Ni tú Ni tú Es natural Que te quedes atónito Mi estilo Mi marca Mi juego Mi descarta Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis hartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Voy Yo soy satán Y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa Vine a jugar Sigo con vida Y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas Que no sé si tengo el sila Daría mi coche Por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome Una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo De Jorge Javier Y que quede muda La burra de Belén Esteban Intestinos de toreros Quiero ver Arder Puras y teleoperadores De Yastel Quisiera ser Julay Para pillar todos los días Si es que a tres De cada diez Las que veo Me las petaría Sin conocerlas Dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso Que un loco es alguien Que se casa o reza Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está La locura está en mí La locura está La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Cuando puedo estar cuerdo Yo sé que me falta La locura está La locura está en mí La locura está La locura está en mí Exporta En Acent Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura está en lo relativo Puede inspirarte O tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez Que nada es contracorriente ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Na 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 Soy una pesadilla Incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje Nuestro tema inédito El mérito es del médico Y tú no viares más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra labia Mi psicólogo acabó en un manicomio Tras hacerme terapia, sordo como una tapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Durán los baos, en el next round, te haré caos La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad, yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego Es carta, yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se enciende, diviértete Tiembla en tu vientre, mi fuente se vierte Agárrate o te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso, tu riego Me niego en tu ruego, te pierdo hasta luego Bye bye Soy el psicólogo, mi música anestesia Las neuronas en tu encefalo confía Yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu Encompeta a mí, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí 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 Voy Yo soy satán y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el SIDA Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros, quiero ver Arder, curas y teleoperadores de Jaster Quisiera ser Hulai para pillar todos los días Si es que a tres de cada diez Zorras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Porta, open nation Santa flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es un acto relativo Puede inspirarse a tenerte cautivo Todo a nosotros Nos hace libres Como hace pez que nada contra corriente ¿Por qué lo hace? Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico Tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco Llevo camisa de fuerza Porque los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra labia Mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia Sordo como una tapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw Esto es Big Sound Durán los baos En el next round Te haré caos La locura está en mí Y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo el Navidad Yo siempre siembro el barico por toda la ciudad Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos Al frente la gente se enciende Diviértete Tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte Agárrate o te llevará corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico Y tú eres mi paciente Acelero tu pulso Tu riego Me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego Soy el psicólogo Mi música anestesia Las neuronas en tu encefalo Confía Yo controlo Puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método El antídoto a tu gueto En un respeto Bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu Con compañía a mí ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo Mi marca Mi juego Mi descarta Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo Mi marca Mi juego Mis artas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Voy Yo soy satán y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas Que no sé si tengo el sila Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros Quiero ver Arden Te curas y teleoperadores de Jaster Quisiera ser Hulai para pillar todos los días Y es que a tres de cada diez Zorras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Es por tal En ese Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es un salto relativo Puede inspirarte a tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese perro que nada con tal corriente ¿Por qué lo hace? Porque... Na, 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 Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra labia Mi psicólogo acabo en un manicomio tras hacerme terapia Sordo como una tapia si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Duran los baos, en el next round te haré caos La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo el Navidad yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se enciende, diviértete, tiembla En tu vientre mi fuente se vierte Agárrate o te llevará corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso, tu riego Me niego en tu ruego, te pierdo hasta luego Bye bye Soy el psicólogo, mi música anestesia Las neuronas en tu encepa lo confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu En competia a mí ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí La locura está en mí, la locura está en mí Voy Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sila Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros, quiero ver Arder, curas y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Juli para pillar todos los días Y es que a tres de cada diez Las que veo me las petaría sin conocerlas Dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, yo sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Portal, Penation, Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarte o tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada contra corriente ¿Por qué lo hace? Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico Y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco y llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra el área Mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia Sordo como una tapia si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw Esto es Big Sound Dura los baos En el next round Daré caos La locura está en mí Y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad Yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se enciende Diviértete Tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte Agárrate o te llevará corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico Y tú eres mi paciente Acelero tu pulso Tu riego Me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego Bye bye Soy el psicólogo Mi música anestesia Las neuronas en tu encepa Lo confía Yo controlo Puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Oh Yo tengo el método El antídoto a tu gueto En un respeto Bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu En competia a mí Ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo Mi marca Mi juego Mi descarta Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo Mi marca Mi juego Mis artas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Voy Yo soy satán Y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa Vine a jugar Sigo con vida Y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas Que no sé si tengo el sila Daría mi coche Por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome Una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo De Jorge Javier Y que quede muda La burra de Belén Esteban Intestinos de toreros Quiero ver Te curas y teleoperadores de Jaster Quisiera ser Juli para pillar todos los días Si es que a tres de cada diez Zorras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura es Trump La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo puedo estar cuerdo Yo sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Portal En Acer Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es un acto relativo Puede inspirarte a tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada contra corriente ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le... Na, 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 na Nuestro tema inédito El mérito es del médico Y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco Llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra labia Mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia Sordo como una tapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw Esto es Big Sound Dura los baos En el next round Te haré caos La locura está en mí Y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad Yo siempre siembro orgánico por toda la ciudad Mi estilo Mi marca Mi juego Es cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se enciende Diviértete Tiemblen tu vientre Mi fuente se vierte Agárrate o te llevará corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico Y tú eres mi paciente Acelero tu pulso Tu riego Me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego Soy el psicólogo Mi música anestesia Las neuronas en tu encepa Lo confía Yo controlo Puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método El antídoto a tu gueto En un respeto Bloqueo tu sangre En sentido Centrípeto Con ímpetu En competia A mí ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo Mi marca Mi juego Mi cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Yo soy satán Y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sila Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros, quiero ver Arder, curas y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Juli para pillar todos los días Si es que a tres de cada diez Las que veo me las petaría sin conocerlas Dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, yo sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Porta Unpenation, Santa Flor 2009 La locura se expande, cocinando algo grande Que tiene la primera piedra que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es un salto relativo Puede inspirarte o tenerte cautivo A nosotros, nos hace libres Como ese pez que nada contra corriente Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico Y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra labia Mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia Sordo como una tapia, si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Duran los baos, en el next round daré caos La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo el Navidad Yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se enciende, diviértete, tiembla Tu vientre mi fuente se vierte Agárrate o te llevará corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso, tu riego Me niego en tu ruego, te pierdo hasta luego Soy el psicólogo, mi música anestesia Las neuronas en tu encepa lo confía Yo controlo, puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu Encompeta a mí, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Yo soy satán y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sila Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros, quiero ver Te curas y teleoperadores de Jaster Quisiera ser Hulai para pillar todos los días Si es que a tres de cada diez Sonras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Portal, el Nation, Santa Flor 2009, la locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarte a tenerte cautivo A nosotros, nos hace libres Como ese pez que nada es contracorriente ¿Por qué lo hace? Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico Y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra el área Mi psicólogo acabó en un manicomio Tras hacerme terapia Sordo como una tapia, si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw Esto es Big Sound Dura los baos En el next round, te haré caos La locura está en mí Y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad Yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se enciende, divierte Te tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte Agárrate o te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Te acelero, tu pulso, tu riego Me niego en tu ruego Te pierdo, hasta luego Soy el psicólogo Mi música anestesia Las neuronas en tu encefalo Confía, yo controlo Puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método El antídoto a tu gueto No respeto Bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu En competia a mí, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Voy Yo soy satán y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas Que no sé si tengo el sila Sí Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros Quiero ver Arder Te curas y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Juli para pillar todos los días Y es que a tres de cada diez Zorras que veo Las petaría sin conocerlas Dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo puedo estar cuerdo, yo sé que me falta La locura está en mí 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 Esporta Un penes en Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es un saldo relativo Puede inspirarte a tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada contra corriente ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le... Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico Y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra el área Mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia Sordo como una tapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw Esto es Big Sound Dura los baos En el next round Te haré caos La locura está en mí Y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad Yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo Mi marca Mi juego Es carta Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se enciende Diviértete Tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte Agárrate o te llevará corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso Tu riego Me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego Soy el psicólogo Mi música anestesia Las neuronas en tu encefalo Confía Yo controlo Puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método El antídoto a tu gueto No respeto Bloqueo tu sangre En sentido Centrípeto Con ímpetu En competia A mí ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Voy Yo soy satán y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa Vine a jugar Sigo con vida Y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas Que no sé si tengo el Silla Sí Daría mi coche Por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome Una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo De Jorge Javier Y que quede muda La burra de Belén Esteban Intestinos de toreros Quiero ver Arder Tenturas y teleoperadores De Yastel Quisiera ser Julay Para pillar todos los días Y es que a tres De cada diez Zorras que veo Me las petaría Sin conocerlas Dicen que estoy De la cabeza Pero yo pienso que un loco Es alguien que se casa o reta Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo Yo sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Esporta En Acer Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarte O tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada Contra corriente ¿Por qué lo hace? Soy una pesadilla Incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje Nuestro tema inédito El mérito es del médico Tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco Llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes Es posible que los tuerza Tengo insomnio Y me sobra labia Mi psicólogo Acabo en un manicomio Tras hacerme terapia Sordo como una tapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta Que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw Esto es Big Sound Durán los baos En el next round Daré caos La locura está en mí Y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos De mi libreta Y para colmo el Navidad Yo siempre siembro el pánico Por toda la ciudad Mi estilo Mi marca Mi juego Es carta Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdos No sé que me falta La locura está en mí 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 Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos Al frente la gente Se enciende Diviértete Tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte Agárrate O te llevará corriente Provoco en tu cabeza Un accidente Yo soy el médico Y tú eres mi paciente Acelero tu pulso Tu riego Me niego en tu ruego Te pierdo Hasta luego Soy el psicólogo Mi música Anestesia Las neuronas En tu encefalo Confía Yo controlo Puedo con todo No me escondo En este rondo Yo respondo Y te la meto por detrás Yo tengo el método El antídoto A tu gueto En un respeto Bloqueo tu sangre En sentido Centrípeto Con ímpetu Es natural que te quedes atónito Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Voy Yo soy satán Y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa Vine a jugar Sigo con vida Y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas Que no sé si tengo el sila Daría mi coche Por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja Con los pies Quiero pegar al mariconazo De Jorge Javier Y que quede muda La burra de Belén Esteban Intestinos de toreros Quiero ver Arder Te curas y teleoperadores De Jaster Quisiera ser Juli Para pillar todos los días Si es que a tres De cada diez Zorras que veo Me las petaría Sin conocerlas Dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco Es alguien que se casa o reza Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Porta El Nation Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarte O tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez Que nada es contracorriente ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le... Soy una pesadilla Incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje Nuestro tema inédito El mérito es del médico Y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco Llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra el área Mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia Sordo como una tapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw Esto es Big Sound Duran los baos En el next round Te haré cao La locura está en mí Y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Mi para colmo Navidad Yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo Mi marca Mi juego Descartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se enciende Divierte Te tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte Agárrate o te llevará corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Te acelero en tu pulso Tu riego Me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego Soy el psicólogo Mi música anestesia Las neuronas en tu encefalo Confía Yo controlo Puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método El antídoto a tu gueto En un respeto Bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu Encompetia a mí Ni tú ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo Mi marca Mi juego Mi descarta Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis artas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Yo soy satán Y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa Vine a jugar Sigo con vida Y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas Que no sé si tengo el sila Daría mi coche Por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome Una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo De Jorge Javier Y que quede muda La burra de Belén Esteban Intestinos de toreros Quiero ver Arder Puras y teleoperadores De Yastel Quisiera ser Julay Para pillar todos los días Y es que a tres Desde cada diez Zorras que veo Las petaría Sin conocerlas Dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco Es alguien que se casa o reza Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Esporta En Acer Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es algo relativo Puede inspirarte a tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada contra corriente ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le... ¡Na, na, 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 naO. Soy una pesadilla Incluso para el mismo Freddy Kruger de Kruger Nuestro tema inédito El mérito es del médico Hoy Tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco Llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra el área Mi psicólogo acabo en un manicomio Tras hacerme terapia, sordo como una tapia Si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Duran los baos, en el next round, te haré caos La locura está en mí y en todo el puto planeta Conserva los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad, yo siempre siembro el pánico Por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, es carta Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se enciende, divierte, te tiembla Tu vientre mi fuente se vierte Agárrate o te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu pulso, tu riego Me niego en tu ruego, te pierdo, hasta luego Soy el psicólogo, mi música anestesia Las neuronas en tu encefalo confía Yo controlo, puedo con todo No me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto En un respeto, bloqueo tu sangre En sentido, centripeto, con ímpetu En competencia a mí, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego Mis cartas, yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca Mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sila Y daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros, quiero ver Arder, torturas y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Juli para pillar todos los días Y es que a tres de cada diez Zorras que veo me las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo puedo estar cuerdo, yo sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Portal, el Nation, Santa Flor 2009, la locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es un acto relativo Puede inspirarte a tenerte cautivo a nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada contra corriente ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le... Soy una pesadilla incluso para el mismo Freddy Kruger te cruje, nuestro tema inédito El mérito es del médico y tu novia es más cerda que Peggy Soy un puto loco, llevo camisa de fuerza Porque a los barrotes es posible que los tuerza Tengo insomnio y me sobra el área Mi psicólogo acabo en un manicomio tras hacerme terapia Sordo como una tapia si no te mola este tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Duran los baos, en el next round te haré caos La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad, yo siempre siembro el pánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mi escarta Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí Arriba el ambiente caliente con fuerza Las manos al frente, la gente se enciende Diviértete, tiembla en tu vientre Mi fuente se vierte, agárrate o te lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Te acelero, tu pulso, tu riego, me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego Soy el psicólogo, mi música anestesia Las neuronas en tu encefalo confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respondo y te la meto por detrás Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto con ímpetu Con compañía a mí, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego Mi escarta, yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego Mis artas, no puedo estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Voy Yo soy satán y sé volar, no le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sila Daría mi coche por tirarme a Angelina Jolie Grabarla haciéndome una paja con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros, quiero ver Arder, curas y teleoperadores de Yastel Quisiera ser Julai para pillar todos los días Si es que a tres de cada diez Zorras que veo, las petaría Sin conocerlas, dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reta Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo estar cuerdo, yo sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí Portal, el Nation, Santa Flor 2009 La locura se expande Cocinando algo grande Que tiene la primera piedra Que esté completamente cuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es un saldo relativo Puede inspirarte a tenerte cautivo A nosotros Nos hace libres Como ese pez que nada contra corriente ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace?